Antífonas de Adviento Antífonas de Adviento Antífonas de Adviento 21 de Diciembre O Sol 22 de Diciembre O Rey de las Naciones El 23 de Diciembre O Emanuel En la tradición católica, las Antífonas de Adviento se cantan o se recitan en las vísperas desde el 17 de Diciembre hasta el 23 de Diciembre. También después del Concilio Vaticano II son cantadas o recitadas a modo de perícopa antes del Evangelio en la misa de los días de las semanas entre el 17 y el 23 de Diciembre, pues los domingos tienen perícopas propias. Las Antífonas de Adviento también se utilizan en muchas iglesias luteranas. Las primeras letras de los títulos leídas en sentido inverso forman el acróstico latino Erocrás que significa mañana yo vendré y reflejan el tema de las Antífonas. Si queremos saber un poquito más de las Antífonas, les voy a dejar un enlace al video que tengo sobre estas Antífonas. Esta nueva serie de videos, vamos a ver cada una de ellas. Hoy, 17 de Diciembre, iniciamos con esta serie de videos. Y vemos la primera Antífona. O Sabiduría. O Sabiduría que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro confín y ordenándolo todo con firmeza y suavidad, ven. Nuestra primera invocación admirativa es a esa dichosa Sabiduría, palabra pronunciada por el Padre, el Altísimo y el Profundísimo, palabra viva que no deja de ser pronunciada, sabiduría personalizada que hunde sus raíces en las entrañas de Dios. Es una sabiduría que se extiende del uno al otro confín, que todo lo abarca y todo lo penetra, que está en lo más íntimo de cada ser, de cada cosa, de cada ley, de cada movimiento, de cada aliento. Es la sabiduría que no se queda mirando en el propio espejo, sino que multiplica los espejos y las imágenes de la fuente primera, del amor primero, en el que se renueva a cada instante. Sabiduría creadora y generosa, que sale de sí para estar en todo y estar en todos. Que lo ordena a todo con firmeza y suavidad, sabia y prudentemente, sin permitir la anarquía o la angustia. Que lo embellece todo con su divino resplandor. ¿Cómo necesitamos la sabiduría que brota de Dios? ¿Cómo necesitamos de su enseñanza luminosa? Tenemos mucha ciencia, pero poca sabiduría. Conocemos muchas cosas, pero desconocemos la cosa, ese secreto que nos haga felices. Oh sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro confín, y ordenándolo todo con firmeza y suavidad, ven y muéstranos el camino de la salvación. Isaías había profetizado, reposa sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé, y le inspirará el temor de Yahvé. Isaías 11.2.3 Isaías 28.29 dice Así también hace sus planes el Señor Todopoderoso. Él tiene planes admirables y los lleva a cabo con gran sabiduría. Dice Eclesiástico 24.3 Yo salí de la boca del Altísimo y cubrí la tierra con bruma. Dice Sabiduría 8.1 Ella se extiende con fuerza de un extremo a otro de la tierra y gobierna bien todas las cosas. Esta profecía también es relevante por el hecho de que describe cómo el Mesías brotó de los labios del Altísimo, lo que resulta muy significativo a la luz de la doctrina cristiana enraizada en el primer capítulo del Evangelio según San Juan, según el cual Jesucristo, el Mesías, es el verbo encarnado de Dios Padre. Juan 1.1 En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. Palabra de Dios Por eso, Sabiduría Divina, Sabiduría Amiga, ven y enséñanos ese camino. Ven a alimentarnos con tu palabra. Ven y muéstranos el camino de la salvación. Oh Sabiduría Hasta aquí llega este video de las Antífonas de Adviento del día 17 de Diciembre. Oh Sabiduría. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!